Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz navidad. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la casita de juegos del pequeño Archie. El príncipe Harry y Meghan Markle dieron a conocer su tarjeta de felicitaciones navideña anoche, mostrando a la pareja con su hijo Archie junto a una impresionante casa de juegos. Se cree que la cabaña en miniatura diseñada en un estilo tradicional británico en el jardín de la casa de la familia en Montecito, California, fue una comisión personalizada, un trabajo personalizado, y les habría costado al duque y la duquesa de sus ex hasta 7 mil dólares, esto dijeron especialistas en juguetes al medio female. Con un techo de paja y puertas de cuadra divididas, la casa de juegos tiene un efecto rústico de cabaña británica, esto dijo Jamie Stanford, director gerente de la compañía de juguetes Liberty Games, con sede en Reino Unido. Y agregó que tiene aires de la campiña inglesa y no se vería fuera de lugar en los terrenos de una de las residencias reales británicas. De hecho, la casa de juegos tiene un aspecto sorprendentemente similar a la casa de Wendy, que la reina recibió en su sexto cumpleaños por parte del pueblo de Gales y que permanece en los terrenos de la Royal Lodge de Windsor para que la use cada generación de la familia real. El príncipe Carlos creció jugando en la casa y la princesa Eugenia ha hablado de su amor por ella. La postal navideña de este año donde aparece la casita fue dada a conocer a través de Mayhew, la organización benéfica para animales con sede en Londres, de la que Megan es patrocinadora y ahí se lee, deseándoles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. El pequeño árbol de Navidad que aparece en la imagen está decorado con adornos seleccionados por Archie. Mayhew tuiteó la imagen ayer junto con un agradecimiento por una donación personal no revelada por parte de la Royal. Megan escribió en la tarjeta, Este año, como familia, hemos hecho donaciones a varias organizaciones benéficas pensando en ti. Desde una organización local de California que ayuda a las familias a salir de la falta de vivienda, a dos de nuestros patrocinios en el Reino Unido, uno que apoya el bienestar de los animales y la comunidad, y el otro un fondo conmemorativo para un querido amigo que ayuda a educar a los niños y luchar contra la pobreza en Uganda. Hemos honrado su trabajo en nombre de todos nosotros. El pequeño árbol de Navidad, incluidos los adornos caseros y otras decoraciones, fueron seleccionados por Archie, y el árbol será replantado después de las vacaciones. Por su parte, Caroline Yates, la directora ejecutiva de Mayhew de la organización, dijo, Estamos encantados de tener a la duquesa de Sussex como nuestra patrocinadora. Ella ha dado a conocer nuestro trabajo de bienestar animal basado en la comunidad durante los últimos dos años. Nos sentimos especialmente honrados de recibir recientemente una donación personal del duque y la duquesa, que nos permitirá ayudar a más gatos, perros y dueños de mascotas que lo necesiten durante este duro periodo invernal. Y bueno, y si deseas más información sobre la casa de Wendy, aquí te dejo un pequeño video que había hecho tiempo atrás. Y ahora que está de moda quedarse encerrado en casita, bueno, te traigo la historia de una casita. Una casita, una casita de Isabel II. En 1932, con motivo de su sexto cumpleaños, el pueblo de Gales le regaló a la entonces princesa Isabel una casa a su medida, con cocina, sala de estar, un dormitorio y un cuarto de baño. La casita, construida por el arquitecto Edmund Wilmot, incluso contaba con agua corriente y electricidad. Fue instalada en el terreno del que en esa época era la casa de campo de los padres de la princesa, el futuro Jorge VI y la reina madre, en Windsor, hoy propiedad del príncipe Andrés. En las distintas fotografías que existen de la época, se ve a la futura reina de Inglaterra, en ese año todavía no estaba destinada a hacerlo, jugando en la casa con su hermana, a la princesa Margarita y sus perros. En otra de ellas aparecen también los duques de York, jugando con sus dos hijas. Faltaban aún cuatro años para que el padre de Isabel II se convirtiera en el nuevo rey de Inglaterra tras la abdicación de su hermano, el rey Eduardo VIII, y la princesa saltara en consecuencia al primer puesto en la línea de sucesión al trono. La casa, inspirada en la que el personaje de Wendy tenía en el libro Peter Pan, sufrió un incendio mientras era transportada hasta Windsor, pero por fortuna tenía seguro y fue reparada a tiempo para el sexto cumpleaños de la niña. Desde entonces ha pasado de generación en generación de príncipes. Beatriz de York, que creció junto a la casita, habló de sus recuerdos en la misma en un documental de 2012 sobre la reina Isabel II. La abuela y su hermana crecieron jugando aquí, y los primos hemos tenido la suerte de hacer lo mismo. A la abuela todavía le gusta venir de vez en cuando a visitarla. Ahora la abuela es bisabuela, así que sus bisnietos también podrán disfrutar de la casa, contaba la princesa Beatriz. Fue ella quien en 2012 se encargó de la última reforma de la casa. Ha sido completamente reformada, tiene nuevas cortinas, nueva instalación eléctrica. La porcelana y la cristalería han sido creadas especialmente para la casa. Ahora la disfrutan los siete bisnietos de Isabel II, Sabana e Isla Phillips, George, Charlotte y Luis de Cambridge, y Mia y Lena Tindall. Y probablemente el pequeño Archie y sus ex también podrán disfrutarlas siempre y cuando sus padres lo lleven de visita a Gran Bretaña. Johanna Lumley dice que el príncipe Carlos y Camila le hicieron sentir muy bienvenida cuando visitó Clarence House para leer Was the Night Before Christmas para un video de caridad. La estrella del programa Absolutely Fabulous, de 74 años, se unió a una serie de estrellas de primera como Daniel Craig y Judi Dench, entre otros, para crear conciencia sobre el Fondo Benevolente de Actores o ABF. Johanna dijo que ella, la dama Maggie y Tom Hardy tuvieron la suerte de visitar la residencia real del duque y la duquesa, y que era más como una casa familiar que un palacio. Ella contó cómo Clarence House tiene un sentimiento cálido y amistoso, y que mientras ella, los royals y otros actores estuvieron separados debido a las restricciones del COVID, se sintió muy cómoda en el palacio. Fue muy divertido y el príncipe y la duquesa nos hicieron sentir tan bienvenidos allí. Era una hermosa casa familiar con árboles de Navidad y cosas por los alrededores. El príncipe de Gales leyó las famosas primeras líneas del poema de Clement Clark Moore. Hablando del príncipe de Gales, creando conciencia sobre el entretenimiento, Johanna continuó diciendo, el príncipe de Gales es bastante excepcional, está muy involucrado en las artes, de forma personal, siempre va al teatro. Estaba desesperado por la difícil situación de los artistas, y también detrás del escenario. Son de las personas más afectadas porque no ha habido licencia, no tienen apoyo, todos son autónomos, por lo que ha sido muy escaso el trabajo este año. Antes de la pandemia, la ABF apoyaba principalmente a las personas en edad de jubilación, pero durante 2020 ha estado ayudando en gran medida a personas de 18 a 47 años. Bueno y a continuación, el breve poema que leyeron el príncipe Carlos y los demás actores. Era la noche de Navidad, cuando en toda la casa nada se movía, ni un ratón en verdad. En la chimenea, colgadas con armonía, se encontraban las medias esperando, pues pronto San Nicolás llegaría. En sus camas, cómodamente, dormían los niños, y en sus mentes dulces visiones rondaban sin freno, y mamá y yo, cubiertos con gorros, disfrutábamos una larga siesta de invierno. Cuando de pronto, afuera, se escuchó un gran estruendo. Salté del lecho para ver la causa de los furores. Como un rayo hacia la ventana salí corriendo. Corrí las cortinas y abrí los bastidores. La luz de la luna en la nieve acunada, a todo daba un lustre matutino bonito, y mi mirada errante se detuvo asombrada, al ver ocho renos pequeños y un trineo chiquito. Dirigido por un viejo conductor, rápido y vivaz, yo supe al momento que era San Nicolás. Veloces cual águilas, los renos llegaron, y silbaba, gritaba, así les llamaba, ahora Dasher, ahora Dancer, ahora Prancer y Vixen, sigue Cometa, sigue Cupido, sigan Dunder y Blitzen, encima del techo, en la cima del muro, ahora vayan prestos, vayan, vayan todos. Vuelan cual secas hojas ante el huracán, que aun ante un muro se elevan en vertical, así volaron los corceles a la cima del hogar, con el trineo lleno de juguetes y San Nicolás. Y en un parpadeo sobre el techo escuchaba, los caracoleos de los pequeños cascos, mientras cerraba la ventana y volvía la mirada, por la chimenea entraba Santa Claus. De pies a cabeza, vestido de pieles, su traje manchado de hollín y ceniza, sobre su espalda un montón de juguetes, abría la bolsa como comerciante con prisa, sus ojos como brillaban, y sus hoyuelos una risa leve, sus mejillas como rosas, su nariz como cereza, un arco dibujaba su pequeña boca alegre, y la barba de su mentón blanca como nieve. Llevaba entre los dientes de una pipa el tubito, y el humo que salía en su cabeza formaba un halo, tenía la cara ancha y un vientre redondito, que vibraba como gelatina cuando reía de algo. Era muy gordito y dulce, un viejo duende feliz, y reía al verlo a pesar de no querer cometer un desliz. Me guiñó un ojo y ladeó la cabeza, haciéndome saber que de Santa Claus no había que temer. Y no dijo nada, su labor retomó, llenó las medias con regalos y se volvió raudo, y a un lado de la nariz un dedo colocó, movió la cabeza y por la chimenea ascendió. Salto a su trineo, a sus renos dio un silbido, y lejos volaron como un diente de león, pero lo oí exclamar mientras se perdía de vista, ¡Feliz Navidad a todos, y a todos una buena noche! Se despide tu amigo Tony Miskatonic, y te deseo un buen día.